Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Tip número seis, reconocimientos económicos. Los reconocimientos económicos tienen una característica particular, es decir, tiene que haberse evaluado el impacto real de la mejora, es decir, en términos económicos. Tiene que haber, de alguna forma, verse impactado el estado, el estado de resultados, el P&L, como se dice en inglés. Tiene que estar eso reflejado. De lo contrario, la empresa no podría dar un premio económico de sus utilidades. Tiene que estar dada sobre ese ahorro o esa mejora en la productividad o en las ventas. Y en ese sentido, pues algunos de los elementos que son importantes cuando uno va a dar un reconocimiento de tipo económico es que normalmente se hace la evaluación tal cual del impacto y beneficio económico. Por eso es importante que dentro de este sistema, en el diseño, estén involucradas las personas de finanzas, que son las que mejor conocen cómo funciona esta parte contable y financiera de la organización. Si llegara a haber ahorros de espacio físico, pues tiene que haber una interacción directa entre el ahorro del espacio y el impacto sobre el beneficio económico que tiene la organización. Si se ahorraron una renta, por ejemplo, está bien, si dejaron de rentar locales porque se ahorraron el espacio interno, ahí hay un impacto directo hacia la organización. Términos de eficiencia, productividad, pero del flujo completo. No solamente mejoré la eficiencia de este segmento, pero el siguiente es el almacén, el siguiente es ventas o distribución y después es ventas, pues tiene que mejorar el flujo de toda la cadena. Porque una de las cosas que suele pasar es que un segmento de la cadena hace una mejora, pero ahora el cuello de botella se convierte en el siguiente proceso. Eso quiere decir que a la salida todavía esta mejora de la eficiencia inicial no se ve reflejada al final del proceso. Entonces, esta eficiencia y productividad, la recomendación es que se vea reflejada en el último punto de la cadena, en el rendimiento final. Impacto ambiental también se puede evaluar en términos económicos. La optimización del recurso de la inversión, es decir, se ahorró en el presupuesto, se ahorró en el manejo de los recursos internos de la organización. Reducción de riesgo. Aquí normalmente son eventos que no han sucedido, pero tampoco quieres que sucedan, tanto de seguridad safety, seguridad física, como de seguridad patrimonial o security. Entonces, cualquier mejora que pueda reducir la probabilidad de riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el grado de severidad, la capacidad de detección y la capacidad de control de un evento adverso, claro que se puede esto calcular en términos económicos, sobre todo cuando lo ve uno reflejado en términos de en caso de un siniestro, cuánto tendríamos que pagar de la prima o al revés, que gracias a estas mejoras la empresa baje su prima de riesgo. Es un ahorro muy interesante para la organización. La continuidad del impacto que ya hemos mencionado es importante, es decir, no es lo mismo una mejora que solo va a durar dos meses a una mejora que va a durar varios años y aquellas mejoras que tengan posibilidad de ser propiedad intelectual, una patente, derecho de autor, pues evidentemente tienen un impacto directo sobre las finanzas de la empresa y merecen un premio a quienes otorgan o generan este tipo de mejoras. Ahora, lo que es importante es que tienen que definir las reglas y el proceso de evaluación de las mejoras, porque lo que sucede muy comúnmente es que es un comité el que evalúa todas las mejoras de las personas. Cuando nada más tienes 20 mejoras al año, pues un comité las puede revisar. Pero cuando tienes una mejora, dos mejoras, tres mejoras por persona por mes, pues llega un punto en el que el comité ya no puede revisar en tiempo y forma todas las mejoras. Entonces, ¿cómo vas a generar esa evaluación de reconocimiento económico? No lo puedes hacer una vez al año porque sería un trabajo tremendamente ardo. Tendría que ser un poco más dinámico. Entonces, dentro de las reglas debe estar la definición del dominio de responsabilidad en la aprobación de las mejoras. Es decir, ¿quién puede aprobar esa mejora para que se ejecute? Y cuando no puede hacerlo, ¿cómo la escala a un comité o al gerente? Estoy hablando de que todas las jefaturas deberían de poder aprobar las mejoras de todo el personal en los procesos, pero también debería haber un sistema básicamente con tabuladores o con puntos que permita que también todas las jefaturas, si no es que los supervisores, pudieran estar aprobando el nivel de impacto de las mejoras. Es decir, no tienen que hacer un cálculo muy sofisticado para decir ahorramos 10 mil dólares o ahorramos 100 mil pesos. Simplemente, es decir, esta mejora está en una banda A, B, C o D, más o menos. Lo sabemos. El que lo puede saber es la jefatura y el mismo va aprobando la implantación y una vez que se termina va aprobando el impacto. Y solo cuando el impacto supere su límite de responsabilidad, lo escala un comité que tendrá que hacer una evaluación un poco más sofisticada del impacto de esta mejora. Tiene que haber una definición de descuentos o de méritos. Y eso si ustedes creen que es importante que no queramos que estén compitiendo las mejoras del personal general con las mejoras que propone un gerente o un director general. Entonces, en algunas organizaciones sí existe la obligación de que todos tienen que hacer mejoras durante el año, pero las mejoras que hacen entre más arriba estás en la estructura jerárquica. Si eres director o gerente, pues el puntaje que te ganes, pues nada más te va a valer el 50 por ciento. A diferencia de un operador de máquina cuyas ideas y sus puntos siempre van a valer el 100 por ciento para obtener algún tipo de reconocimiento en especie o reconocimiento económico. Y tiene que haber premios especiales en términos de qué tan replicable es, número de mejoras al año y si estas ideas ya implantadas son sujetas a propiedad intelectual o no. Todo esto tiene que estar considerado en tu sistema de reconocimiento.